Vale, dámelo. Que ahora te lo devuelvo. Tiro. Ah, bueno, se ilumina. Eso te ayudará a flashearla más seguido. ¡Alto flash! Pues te va a ir... Te va a ir muy bien para la noche. Porque aún no tenemos luz en casa. ¡Qué mierda, no! Esa cosa no se dice en casa y menos para un niñito. ¿Dónde ha salido ese peluche? Un poco de respeto. Ese nuevo amigo de Nekomi... Nekomi tiene luz, no sé hablar. Guau, yo de cachorro no tenía juguetes tan divertidos. Sí, porque eras de la época del 1900. Yo soy del 2000. Eh, Nekomi, vamos arriba a ver tu dormitorio. Explícame cómo es que tengo dormitorio y la casa no tiene luz.